Muy buenas Chavelingos, soy Suprengunza221 y bueno, esta vez no estamos en un gameplay, estamos en un vídeo informativo que es el vídeo que voy a dejar en la sección de tele del canal, que toda la gente que vaya al canal lo va a poder ver es más que nada un vídeo informativo hablando un poquito sobre mis objetivos con el canal pero bueno, tampoco va a durar mucho porque os lo voy a decir así de simple aquí el objetivo es que lo paséis bien, no quiero tampoco ser aquí youtuber toda la vida simplemente es un hobby, porque me apetece, porque me mola jugar juegos y pues he descubierto que algunos juegos me mola más grabarlos y subirlos que no que jugarlos yo solo así que mira, no sé, me inspiraron un par de amigos que ya tenéis sus canales ahí abajo recomendados y dije, bueno, pues ¿por qué no? y me puse a subir vídeos, de hecho si vais a mi canal ahora mismo vais a ver que tengo dos series casi acabadas, que son Celestelite y el Inferno, tengo más juegos por ahí random y bueno, me gustan sobre todo juegos de plataformas, juegos clásicos minis como los llamo yo que tengo por Steam comprados de puzles que también puedo subir de vez en cuando tengo un montón de cosas, pero juego más que nada cosas que me divierten porque considero que si te lo pasas bien, pues se mola más, se disfruta más tiene más chispa el vídeo, ¿no? tiene eso como te gusta, te mola jugarlo supuestamente este es un vídeo para explicar y me estoy entrecortando porque no sé ni qué decir pero bueno, así mejor porque así queda natural y no ni cortes ni leches, tal cual lo estoy diciendo poco más, no tengo horario de subida, subo un par de vídeos al día, pero a lo mejor algún día no puedo por motivos o otras cosas, espero que no os importe, pero bueno, los vídeos suelen durar pues 20 minutos, 30 minutos, pero eso depende del juego, si un juego tiene que durar dos horas el vídeo, pues las dura, no hay ningún problema todo la cosa es por beneficiar el juego, el resto no importa y bueno, realmente tengo un poco más que deciros en realidad acepto, por supuesto, sugerencias si queréis que juegue un juego me lo dejáis en los comentarios si queréis que juegue otra cosa, pues también cosas para mejorar, aunque sean críticas, no me importa si por ejemplo es, no me gusta que hagas esto ni intenta cambiarlo o lo que sea, pues bienvenidos aquí la crítica es para mejorar yo, la prioridad chicos, sois vosotros a mí no me importa otra cosa, yo lo que quiero es que lo paséis bien es como YouTube, ¿no? YouTube para mí siempre fue el típico lugar de ver vídeos te sacan una sonrisa y te alivian si estás mal, si tal pues es igual, lo que quiero es que lo paséis bien y hay poco más, voy a dejar de enrollarme porque como me enrolla el vídeo dura 5 horas y no está un poco plan nada, soy Supergonzados21, espero que os guste que os guste, que lo paséis bien, que os sintáis cómodos y a gustos y poco más chavalingos hasta otra, ya nos veremos en un vídeo no os preocupéis que voy a seguir por aquí subiendo cosas a YouTube en mucho tiempo así que no os preocupéis que Supergonzados21 va a haber para rato y poco más chicos espero que os mola mi canal y no tengo nada más que decir por ahora hasta luego